Muy buenas, en el capítulo anterior la agente Anderson descubre que la secta solo quería proteger a Brightfalls de los poseídos, así que usando una canción de su abuelo Dean junto con el chasqueador pretende invocar a Alan Wake. Seguimos con el capítulo 14 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Scratch me detuvo antes de que terminase de editar el manuscrito. El recuerdo de lo que había editado se difuminaba. Si el manuscrito se hacía realidad ocurrirían cosas terribles. Scratch estaba allí, en la torre del parlamento, deshaciendo mi obra. Podía usar la historia para escapar y hallar a Alice. Solo puedo seguir escribiendo. Sein dijo que habían colaborado en el regreso. Era mentira. Lo escribió Scratch. Volvería a visitar a Sein. Me dijo cómo llegar a dos escenas. Necesitaba otra para volver a la torre del parlamento. Otro borrador de la iniciación. Vale, hemos vuelto. Máscaras. Hablar con el señor Thor. Pero antes voy a ver si hay algo por aquí. Aquí es donde puedo guardar. Vale, esto conecta ahora. Supongo que ahora sí que podremos escapar. Otra vez hablar con el señor Thor. No. Sí. Vale. ¿Qué pasa? No tengo tiempo para esto. Acabemos de una vez. Dime, ¿has sido una farsa? ¿Un show? Nadie ha dicho nunca lo contrario, Wake. Queríamos satisfacerte, pero... Podemos dejar de fingir. Máscaras fuera. Yo no iría tan lejos. No sabes quién se oculta bajo tu máscara, pero sí que sabes complicarte la vida. Tantas reglas, bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir. Tienes suerte, ¿sabes? Mucha gente te ayuda. Muchas personas. Yo mismo. Tu esposa. Alice... Tengo que encontrarla. Está en peligro. Así es. Por tu culpa. Y has arrastrado a alguien más, alguien importante para mí. Sigues abriendo puertas, espiando, inmiscuyéndote para conseguir lo que quieres. Eso te pone en mi camino. No sé de qué estás hablando. Tengo que irme ya. Quizá lo consigas esta vez. Esto ya ha durado demasiado. Esto en la noche se levanta. Ha sido divertido. Ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas. La próxima vez que nos veamos serán otras circunstancias. Y harías bien devolverme el favor haciendo tu papel. ¿O no te entrometas, Wake? Lo que tú digas. Dor, Sein. Por fin las máscaras se iban cayendo. ¿Querría eso decir que estaba más cerca de escapar? No tenía tiempo que perder. Vale, escapar del estudio de la entrevista. Siempre es lo mismo. Siempre hay que escapar. A ver. La puerta está cerrada. Puedo ir por esta escalera, salir por aquí. A través del vestuario, cafetería. Vale, porque esta puerta está cerrada, ¿verdad? Sí. Sí. Esto ya lo vimos. Todo esto está igual. No es un rato. No es un rato. No es un rato. No es un rato. Sí. Aquí está la luz al final del túnel. Si llegas al último, no te gustará. Te ha agarrado cerca, Tom. ¡Adelante! Dijo la abuelita en la nieve. Cuando el pánico es más grande, la ayuda está más cerca. Dor no parecía contento. Dor no pareció contento de verme. Temer al amo es la fuente de la sabiduría. Pero tú no te dejas vencer al juego. Él está haciendo su papel. Podrías incluirlo en tus películas, Tom, como hiciste conmigo. Sí, joder, eso sería lo más. ¿Películas a qué te refieres? ¿Qué películas? Soy un fan de tus obras maestras. Está el poeta Tom, que es mi favorita. Y Nightless Night, cómo no, es la más famosa. Y es verdad lo que dicen de que pronto la van a reponer en los cines. ¿Es cierto o es un rumor infundado? Tengo que ir a mi apartamento. Tengo que volver a mi apartamento. ¿Podrías ayudarme? Un buen plan lleva a la victoria. Me pediste que no dejara que te olvidaras de... ¿Cómo llamaba las fotos? ¡Ah, sí! Imágenes con luz. Las fotos que sacó tu mujer artista. Te esperan en la caja de zapatos del sótano. Lo que dejas atrás, lo hallas de nuevo ante ti. Vale, gracias, Acti. Encontrar la caja de zapatos en el sótano. ¡Gracias! Cuidado que todavía no ha cargado ahora. Eh, no. Pero no es aquí. Ah, no, sí, hay una caja de zapatos aquí. ¿Por qué me marca que hay una caja de zapatos aquí? ¡Gracias!